¡Suscríbete! Del nuevo Vegeta de Xtreme C ¡Showcase! 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 Del nuevo Vegeta Super Saiyan 3 De Xtreme C ¡Showcase! Entonces, pues como pueden ver, él va a usar un equipo Super Saiyan 3 Yo voy a estar usando un equipo de Super Saiyan 3 Y bueno, pues... Vamos a empezar Vamos a hacer un evento ya viejito Que es el evento de Majin Buu, niño Y se preguntarán... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no más Pues no más Realmente no hay una razón del por qué No Si no Es porque sí No, yo, bueno, en particular este equipo que traigo Está hecho para stonear Entonces, para que veamos cuánto va a ser de daño Tiene 3 caminos el mío, ¿no? Entonces... Super bien Veamos, veamos que... El mío, wow, no, pues o sea Aquí vamos a ver cómo se lucen Goku Super Saiyan 3 Goku Super Saiyan 3 Ángel Y Broly, ¿no? Porque mi Vegeta vendrá hasta el tercer turno Va Bueno, yo quería que vieran a Vegeta Pero ahorita van a ver cómo pegan a estos cabrones O sea, no voy a poder stonear, pero... Bueno Y bueno, se acabó esta perra Va a acabar el pinche evento antes de que entre Vegeta Esto está muy mal, ¿eh? Ok, hizo adicional Si stonea, vamos a poder ver el pasivo Venga No stoneó Ni pedo Ok Un millón cuatrocientos con doble support Ok Entonces, meh Y bueno, crítico por dos millones y cacho, ¿no? ¿Para qué? Creo que... Está muy puerco tu equipo Como para... Como para que vean Que hace Vegeta Bueno, vamos a ver cómo pega Cómo aguanta el primer madrazo Este gran Vegeta Y este... No, el Lallover me va a decir que son carreritas, ¿eh? Vas perdiendo, Alejandro Y es como... No, no, no No, no, no Tú vas perdiendo en la vida Ah, pues miren, superataque de parte de... Y le bajó Dieciocho Dieciocho solamente En el superataque de... Nada mal De Buu Nada mal Ok Bueno, vieron que aguantó chingón, ¿no? Ese Vegeta Yo voy a dejar fuera del Vegeta De hecho, voy a intentar no darle esquí Ya De hecho, yo al revés Al revés Voy a intentar que sonen estos dos Ajá Para ver si... Si así, de la casualidad de esquiva Papá, vale, chaval Sí, esquivo Y ahí Bueno, vamos a ver si puede volver a entrar Vegeta A rotación O sea, realmente qué mala rotación para... Para ver un showcase Porque... O sea, se mamó un poco Ok, está unido Podemos ver pasivo 3 millones 100 Ok Con dobles Como showcase está mejor de ese lado Porque... O sea, mi equipo está adaptándole la madre solo Así Vegeta no ha hecho nada Porque... Se entró tarde Y... Y todo mal Y así mal ¿No? Pero... Vamos a seguir viendo Cómo aguanta... Cómo aguanta Vegeta Ajá Ajá Y pues... Honestamente no creo durar más de este turno Pero... Bueno, como pudieron ver Este... Bastante, bastante bien O sea, 3 millones 100 33 Sin todos sus links de ataque Sin todos los links de ataque Pero doble support Entonces vaya como compensado Estoneó Y pues va poco Y se acabó Bueno, vieron que estoneó, ¿no? Y que aguanta el chido Ajá 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 Realmente Lamento mucho que no hayan podido ver Y acá fue puro, puro pinche daño Y acá vieron ¿Qué tanto aumenta el daño? Joye Joye Este... Teniendo ya al otro personaje estoneado ¿Qué chingón eso? La neta sí La neta sí Ay, bueno No voy a dar el turno de transformaciones, muchachos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Ok Bla, 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 bla Y no entra... No entra Vegeta ahí, ¿verdad? ¿Eh? No, no, no Lo saqué Pero precisamente para que Pudiésemos ver Lo del stone, ¿no? Muy bien La verdad es que... ¿Qué... ¿Qué manera de... De pegar ahora, eh? ¿Qué porte, qué porte? ¿Qué porte? ¿Qué manera? Vegeta Dándome la mano Por 3 millones y cacho Que está cabrón Está cabrón, la verdad Un equipo con Decentes stones te daría un buen paro para un buen estrellito. Sí, como con Jaco, ¿no? Con Jaco también, con Jiren, o sea, ¿Jiren qué, güey? Jiren, pues, tenea una vez al año. Bueno. Bueno. NG. Pues bueno, chicos, este fue el super increíble, super showcase de Vegeta. Super Saiyan Interest, que vieron dos facetas diferentes de él. Totalmente. Y pues espero les haya gustado. Saquen este Vegeta, está muy chingón, de verdad. Se lo recomendamos. ¿Y saben que lo venían a sacar? Como 10 cuentas para suscribirse a este canal, también. Y dar muchos likes. Así es. Y también compartir los videos. La verdad nos hace mucho, mucho, mucho paro. Sí, y comentan en los videos también. Nos gusta mucho responder a sus comentarios. A pesar de que a veces nos tardamos tantito, ¿eh? Sí, 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 sí. Y en Instagram también. En Instagram siempre. Siempre respondemos en la mesura de nuestros tiempos, pero siempre respondemos. Y bueno, creo que eso es todo. Eso es todo por el día de hoy. Y como siempre, chicos. Como siempre. ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! O no. Jueguen otro juego. Pero no se desuscriban. Es correcto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!